¿Por qué hay tanto misterio detrás del unumpentio? Ya en el año 1991, el Nobel de Química Glenn Seaborg estudió la vida de los elementos transuránicos, prediciendo cuáles serían las configuraciones más estables. Estas configuraciones poseen un número concreto de nucleones, es decir, protones más neutrones, que hace al núcleo lo más esférico posible. Aunque el elemento 115 fue descubierto en 2004, Robert Scott Lazar, o más conocido como Bob Lazar, irrumpió en diversos medios informativos estadounidenses a finales de los años 80, contando una historia más propia de un lunático. Lazar afirmaba que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos como físico en la base militar Área 51, y su trabajo consistía en hacer ingeniería inversa de aeronaves capturadas por los americanos, en especial a su sistema de propulsión. Lazar comentó en 1989 que el combustible de las naves extraterrestres era el elemento 115 en una forma estable. Este aportaba una fuente de energía con unos efectos antigravitatorios para conseguir una gran producción de energía. El elemento 115 vendría a ser una especie de combustible estelar según el propio Lazar, que serviría para largos viajes estelares. Posiblemente la historia de este tipo no sea más que pura fantasía, pero no deja de ser fascinante ser capaces de imaginar las posibles aplicaciones del desconocido elemento 115, y los que puedan llegar a descubrirse en un futuro.